Música ¿De qué trabajas, Claudio? Pintor ¿Sos pintor? Sí ¿Y tu esposa atiende acá la despensa? Sí, sí ¿Cuánto hace que la tienen? Hace tres años ¿Sí? ¿Funciona? Sí No de maravilla, pero como para mantenerlo y sobrevivir, sí, funciona ¿Tus clientes son la misma gente del barrio, digamos? Sí, todos del barrio ¿Cuántos hace que están acá? Nosotros hace cuatro años Ah, son también de las primeras que... Yo vine, sí, después al tiempo, cuando... Esto fue en abril, yo vine en mayo, junio Ajá, ¿la compraste la casa? Sí ¿Qué le hiciste desde que estás viviendo acá? Le hice toda la instalación de luz nueva Esta parte de adelante, que es la parte del negocio Y algunas mejoras dentro del baño, de la preferida, todo eso Lo que más se le pudo hacer Claro ¿Y qué más te falta? ¿Qué más quisieras hacerlo? No, y reunir un poco más Hacer algo mal La vereda, el tema de calle Porque estamos... Ahora... Esto, esto... Ahora no es nada Pero después de un día de lluvia Era imposible No había ningún lado Se podía hacer algo ¿Cuando vinieron a la casa la compraste? Sí Si viene alguien del gobierno provincial A ofrecerles algún plan para regularizar la situación de la vivienda ¿Estás dispuesto a pagar alguna cuota? Que para poder tener... Sí Sí, sí, sí Estamos dispuestos y en condiciones de poder pagar En condiciones de poder pagar ¿Y si la orden es que se desaloje? Que vamos a resistir porque no tenemos donde ir No tengo donde ir Cuéntame cuántas tienes que estar acá y con quién vivís Yo acá estoy viviendo con mi marido Y mis dos nenas Y acá estamos hace cuatro años más o menos Estamos acá viviendo Así, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves todo acá? Todos juntos en unión Estamos para poder mejorar Como si fuera ayer alguien en la reunión Para poder ver si podemos ayudar a las calles entre nosotros ¿Cuáles son las necesidades del barrio? ¿Qué es lo que necesitan para estar mejor? Más que nada las calles, la luz y el agua potable ¿Cómo haces ahora con eso? En la otra cuadra hay agua potable Voy a tratar de hacer un clima y vuelvo Con un bidón ¿Vas? Si venís con un bidón Sí Mayormente así todo el día Si vienen del gobierno provincial A querer regularizar la situación Porque vos sabés digamos que La toma digamos fue irregular de la vivienda Si quieren venir a darte la posibilidad De que regularices la situación O alguna propuesta ¿Qué te gustaría? ¿Qué te dejaría conforme? ¿Qué te dejaría tranquila? ¿Podrías pagar por ejemplo un plan? Sí, sí Eso es lo que estamos queriendo En todo Todos en general Estamos queriendo eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!